Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sola Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón, aquí estás Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré Señor, tú aquí estás, aquí estás Te adoraré, te adoraré, te adoraré Hoy y siempre tú Hoy y siempre tú eres Vamos, siguenos ya Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Escojo, escojo Mi Dios, así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Niños, así eres tú 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 Así eres tú, así eres mi amor Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Cúbreme con tu amor No rodéme Tómame Cúbreme con tu amor El poder de tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor En ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí desvanecerán Por el poder de tu amor Cúfrete con tu amor rodearme Tómame, cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las aguiladas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara y cara hoy Señor Y conocer así Más de ti En mí Revivándome Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día En el poder de tu amor A Jesús Cúbreme Con tu amor rodearme Tómame 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 Cércate Me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Con fe los declarados Cúbreme con tu amor, rodeame Cúpame cerca de rezar Ir a esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Señor, Señor Cúbreme con tu amor 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 Oh Jesús, tómame, tómame Inunda mis ojos con majestad Dios obra anda hasta que todo Lo que quiera ver seas tú Paso a paso, Cristo te sirvo, te adoraré Cada respiro arde en mí Hasta solo ven de aquí Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Jesús Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios tú conmigo estás Presente en todo estás En cuanto a mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero ver En cuanto a mi voz En cuanto a mi voz Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios tú conmigo estás Presente en todo En cuanto a mi voz Llegando mi voz Llegando mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero ver En cuanto a mi Jesús Tómame Tómame Le bronda mis ojos con majestad Dios obra anda hasta que todo Lo que quiera ver seas tú Paso a paso Paso a paso Dice que sigo Te adoraré En cada respiro Arde en mí Hasta solo ven de aquí Únicamente a ti Únicamente a ti Únicamente a ti Únicamente a ti Es lo que quiero Únicamente a ti Únicamente a ti Únicamente a ti Jesús Tú Te vayas a tired Baby Toda pues Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí encuentro lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu placer vuelve a dormir Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Es el final Es el final Que tu Espíritu Tú me viges sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde vuelvo a estar confiado Al estar en tu presencia Que tu Espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde vuelvo a estar confiado Donde vuelvo a estar confiado Al estar en tu presencia Que tu Espíritu me guíe sin fronteras Más allá de lo soñado Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado ¿Por qué no lo soñado O por qué puedo estar confiado O por qué puedo estar confiado Donde tu Espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Soñado, donde puedo estar confiado Para estar en tu presencia 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 ¿Dónde quieres ver sobre el mar? ¿Qué pasare sin veras? ¿Dónde quieres ver esta? En los momentos más difíciles de mi vida Yo te daré lo que sumo a luz Tú me llevas en tus pasos Tú me llevas ¿En qué tú estaré? Sé que eres Dios ¿En qué tú estaré? Sé que eres Dios ¿En qué tú estaré? Sé que eres Dios Tú me llevas en tus pasos Rodeando estoy Pensé que caería Más nunca me has fallado Dios La espera terminará La espera terminará Sé que has vencido ya Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Nunca, nunca En ti yo confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Tu palabra Tu palabra se cumplirá Mi corazón Mi corazón Te alabará Cristo Cristo mi salvador Cúreme Cúreme con tu amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te alabará Jesús En ti yo confiaré En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Si eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel En la promesa Que su Espíritu Santo levanta tus manos Y proclamamos juntos que el real Y su poder está en este lugar Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Confiado en ti Confiado andaré En tus manos estaré Sé que lo harás otra vez Siempre ha sido Él Gracias Jesús Gracias Jesús por tu sacrificio Gracias Padre por tu plan perfecto Gracias Señor Gracias porque puedes hacer más Allá de lo que pensamos Soñamos O imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas En medio de las alabanzas De tu pueblo Y hoy somos conscientes De tu presencia Entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios Hoy nos haces libres Para correr confiadamente A ese trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper O la cadenas Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Un ejército Un ejército Se levanta Un ejército Se levanta Un ejército Se levanta Somos nosotros Un ejército Se levanta Un ejército Un ejército Se levanta Se levanta Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Música Es en tu nombre Jesús, es en tu nombre, es en tu nombre, el nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación Nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios Música Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los predimidos, de los victoriosos Porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy, iglesia y si tú crees esto yo te quito a que marches, que marches porque Satanás está bajo tus pies Que marches porque te has sido la autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son rotas, en el nombre de Cristo Jesús Música Hoy tenemos la victoria, tenemos libertad, porque es nuestro Dios el vencedor y que caramos, oigo caer cadenas Hoy voy a caer cadenas, de opresión, de enfermedad, se cae Hoy voy a caer cadenas, de escuridad, en la cruz Hoy voy a caer cadenas, de opresión, de enfermedad, se cae Hoy voy a caer cadenas, de opresión, de enfermedad, se cae Hoy voy a caer cadenas, de opresión, de enfermedad, se cae Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para que te dejas romper, te dejas romper, te dejas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre del que venció Para que te dejas romper, te dejas romper, te dejas romper Hoy yo soy libre Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol en su nuevo amanecer Es tiempo de adorar Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga al sol Que todo lo que yo Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre alabaré Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Diez mil Diez mil razones Diez mil razones Que todo lo que yo Que todo lo que soy Bendiga al Señor Que todo lo que soy Bendiga al Señor Bendiga al Señor Y en ese día Cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años y la eternidad Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Y empecé a alabarlo bendiciendo a mí al Señor Y bendiga todo mi ser su santo nombre Al que está sentado en su trono de gloria A su único amado el Señor Al Espíritu de Dios y a gloria Aleluya, su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Aleluya Aleluya Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi rey Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tu perdonaste Mi transgresión tu perdonaste Nada nos separará Majestuosos son nombres, majestuosos son nombres El nombre de Jesús mi Rey Majestuosos son nombres, nada se iguala a Él Majestuosos son nombres, no hay otro nombre Majestuosos son nombres, no hay otro nombre No hay otro nombre es, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se igual No hay otro nombre, nada se igual No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él Tuyo en poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él No hay otro nombre, nada se iguala a Él Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos son hombres Poderosos son hombres Que el nombre de Jesús vive Poderosos son hombres Incomparante ser Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro Dios Otro salvador No hay nadie que reine Ni que tenga más autoridad Solo tú partiste el velo Veniste conmigo Matiste a la gloria y la honra Venciste Señor La muerte, la muerte venciste El pelo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos de mar Tu gloria proclama Resucitaste en la fecha Inigualable, inigualable Incomparable Hoy y por siempre Por siempre Tuya 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 es tu amor Toda gloria, todo el poder Y autoridad Poderosos son nombres Poderosos son nombres El nombre de Jesús La iglesia declara poderosos son nombres Mi hijo para ser Poderosos son nombres 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 En nombre de Jesús Poderosos son nombres Poderosos son nombres No hay otro nombre Por Dios y su nombre No hay otro nombre Aleluya Cuando amas y puedes Cuando amas y yo Tienes a la luz De ahora Y no hay otro nombre De ahora Y no hay otro nombre De ahora Y no hay otro nombre El desplendor de un rey Vestido en majestad La tierra libre está La tierra libre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande eres Dios Cántale cuán grande eres Dios Y todos lo que dan Con grande eres Dios Diga, 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 diga El tiempo está en ti Principio y el fin Principio y el fin Los tres del mundo son La Santa Trinidad Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Cántale cuán grande eres Dios Cántale tú Cántale cuán grande eres Dios Y todo sobre toda Todo sobre todo El Espíritu de alabar Él y servirá Juan Arte Jesús Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Juan Arte Jesús Juan Arte Jesús Él es grande Él es grande Él es grande Y todos podrán Juan Arte Jesús Juan Arte Jesús Cántale cuán grande Él es Dios Y todos podrán Cuán grande Él es Cuán grande Él es milagros Cuán grande Tu te mueves Cuán grande Él es Cuán grande Él es Cuán grande Él es Y todos Él es Cuán grande Él es Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y tu asoblezá Cuán grande es Dios Amén 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 Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. 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 Llévame a la cruz, llévame a la cruz, solo aquí, solo aquí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, solo aquí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, solo en ti, solo aquí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, solo aquí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame La cruz Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al cruz Llévame al cruz Llévame al cruz Llévame al cruz Solo aquí hay restauración Solo en ti renuevo Mi amor Solo aquí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo aquí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Espíritu ve Abre los cielos Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré Correré Horreré Correré Hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Todo lo que soy lo entrego Todo lo que amé, mis triunfos Dios He probado y sé de tu gran amor Me satisface, me satisface Espíritu ven, abre los cielos Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Espíritu ven, abre los cielos Mi deseo es sobre todo que Que al amanecer cerca estés de mí Oh Dios He probado y sé de tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu ven, abre los cielos Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Corre en adelante Corre en sus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramar la voz Espero adorarlo, espero Señor Quiero tu presencia de invadir la gloria de Dios Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramar la voz Espero adorarlo, espero Señor Quiero tu presencia de invadir la gloria de Dios Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En su justicia y en la cruz En su justicia y en la cruz Fuerte soy Solo en su justicia y en la cruz Mi roca es Sobre la tempestad Y en su justicia y en la cruz Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta A la tormenta vencer Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Oh, 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 oh Y Él es Dios Y Él es Rey Hoy es Jesús Fuerte soy Solo Él Mi roca de Él Sobre la tempestad En el Rey En Jesús fuerte soy En Jesús fuerte soy Solo Él Mi roca de Él Sobre la tempestad En el Rey Él es Jesús fuerte soy Solo Él es mi roca Levante su voz Grite que Él es bueno Sobre usted Yo pensaré en el poder De mi Dios Esta circunstancia No me derrupará Un día Él regresará En su presencia Voy a estar Sin mancha Él vendrá Justificado 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 Por la fe Oh Dios No me derrupará No me derrupará El Jesús, el Jesús Cállate con todas las cosas Sobre mi roja Sobre la tempestad Sobre mi tempestad Él es Rey Él es Rey Jesús Hoy tomamos tu mano Jesús Y confiamos Y ahora adórenlo con todo su ser Gracias por ese gozo, Señor No hay un gozo más grande que estar a tus pies No hay una alegría mayor que adorarte A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón A tus pies A tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Más grave que estar a tus pies Que estar a tus pies sin caír Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grave que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande 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 que estar a tus pies Amén, amén, amén Cantamos hoy amén Amén, amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre valor Dios te mire con agrado Y te de paz Amén Amén, amén, amén Amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Con nuestras manos en alto recibimos esta bendición Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén Amén, 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 amén Amén, 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 Amén Y vamos a cantarlo una vez más, que vamos a cantarlo para ti Que me cubra con su gracia, que me cubra con su gracia Hasta mil generaciones, mi familia y mis hijos Y los hijos de mis hijos, su presencia Que me acompañe, donde quiera que yo vaya Que yo vaya, que me llene, me rodee Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche en mi nada Y salida en mi llanto Y este es mi altar, el Señor me ama Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama Gracias Señor, somos verdecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura, que te cura con su gracia Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe El familia y el maño, va con su voila Que te cura, que te cura, que te cura, que te cura De tu amor y que del amor Se te cura y de repente m gedaan Se te cura, que te cura, que te cura, que es tu brosa Te sorprende, que es tu familia y tus hijos, su familia y tus hijos Y con mi vida, que por cualquier experiencia éste hecho teraction o tu amor De su esa seguridad Y levanté esas manos y reciba Ese amor del Señor Rodéame, rodéame Mientras me rindo a ti Tu amor me invade Y me desarro Yo libre soy En mi oscuridad En mi mala Debilidad Me acalmé Me sobrarás Me acerro a ti Hoy libre soy Respiro tu nombre Mis manos alzaré Rindiendo mi vida Hoy a ti Yo me rindo Volví a ti Eterna gracia Eterna gracia Eterna gracia Eterno amor Tú me soltarás Tú me soltarás Soy tu Eterna gracia Eterna gracia Eterna gracia Eterna gracia Eterna gracia En mi corazón Por la vida Por la vida Hoy Por la vida En mi maldad Que me acerro Señor Señor Rindiendo mi vida A ti Solo a ti, solo a ti Mi fuerza en luz y me cuento es con mi buen Señor Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy As son mis manos, tu amor me inunda Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy Por todo soy, Cristo a mi perdido Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy As son mis manos, tu amor me inunda Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy Buscado estoy, Cristo a ti perdido Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy As son mis manos, tu amor me inunda Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy Buscado estoy, Cristo a ti me brindó Respiro tu nombre, mis manos alzaré Rindiendo mi vida Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy As son mis manos, tu amor me inunda Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy Buscado estoy, Cristo a ti perdido Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy Buscado estoy, Cristo a ti perdido Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy ¡Gracias! 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de él Yo quiero más Y más de él Con tu melodía Me das libertad Me rodeas Con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores Ya no hay Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó He vuelto a nacer En tu familia Y ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un esclavo del temor Soy un esclavo del temor Soy un esclavo del temor Padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su espíritu en nosotros Clamaba Padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro 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 Amén. Abres los mares, abres los mares y hoy puedo cruzarlos, perfecto no abres el temor, me rescataste, me rescataste y hoy puedo acampar, soy yo hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos, perfecto no abres el temor, me rescataste y hoy puedo acampar, soy yo hijo de Dios. Soy yo hijo de Dios, soy yo hijo de Dios. 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 La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía en la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Jesús, regalo de gracia. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Tu espíritu me guía en la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu espíritu me guía en la cruz, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, me dio esperanza y salvación. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, un amor, aún sin merecerlo. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Hijo de Dios Hijo de Dios Recibemos 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 Hijo de Dios Hijo de Dios Recibemos 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 Hijo de Dios Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya 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 Hijo de Dios 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 Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado Mas no pudo contenerte, eres el rey vencedor Aleluya Eres vencedor, eres vencedor Aleluya Jesús y el mundo eres vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Eres el Dios que da su merecido a los que me dañan Él derriba a las naciones y las pone bajo mis pies Él derriba a las naciones y hoy, hoy mismo Las pone bajo nuestros pies Bajo nuestros pies Eres rey vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Nada podría ser para que me ames más No depende de mí, mis errores no te decepcionarán Un trofeo no es necesario para agradarte a ti Yo nada puedo hacer para que me ames más Aún en la tormenta no me ahogaré Oiré tu voz en el viento alrededor llamándome Cruzarías las aguas para salvarme Hoy más que nunca sé que cerca estás Iré, 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 suficiente eres tú Me alegraré, me alegraré en cada situación Si suficiente eres tú Tú suplirás, tú proveerás Suficiente serás Tú suplirás, tú proveerás Suficiente serás No quiero olvidar Lo que siento hoy En la cima estoy Y puedo ver que a mi lado está Cuando el sol se ponga Conmigo estás No olvidaré lo que siento Llegué, suficiente eres tú Llegué, suficiente eres tú Con mi provisión Me alegraré En cada situación Chile, suficiente eres tú Tú suplirás, tú proveerás Suficiente serás Suficiente serás Solo tú Tú suplirás, tú proveerás Suficiente serás Amado soy Soy escogido Yo sé quién soy Y sé lo que has dicho Y sé lo que has dicho Amado soy Soy escogido Soy escogido Soy escogido Sé quién soy Sé quién soy Y sé lo que has dicho Y sé lo que has dicho Amado soy Amado soy Amado soy Amado soy Soy escogido Soy escogido Soy escogido Yo sé quién soy Y sé lo que has dicho Amado soy Hace lo que me digo Eso es suficiente Es suficiente Tu gracia es suficiente Es suficiente Humor es suficiente Tu palabra es suficiente Es suficiente Humor es suficiente Pues Jesús tú eres Eres suficiente Eres suficiente Vamos, si le eres suficiente Tú eres suficiente Tú Jesús eres suficiente Tú eres suficiente Para mí tú eres Eres suficiente Para mi corazón tú eres Eres suficiente Para mi vida tú eres Eres suficiente Para todo lo que soy Eres suficiente Eres más que suficiente Eres suficiente Eres suficiente Más, yo más, 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 más de lo que no sino Más que su disquera, abundante Su disquera, seré su disquera Seré su disquera, seré su disquera Seré su disquera, seré su disquera Te alegraré de cada situación Seré su disquera, seré su disquera Esta es nuestra verdad hoy, Señor Si Él viste los niños con gloria y belleza Cuanto más Él me ama, cuanto más Él me ama Si Él cuida de cerca a los gorriones Cuanto más Él me ama, cuanto más Él me ama Si Él viste los niños con gloria y belleza Cuanto más Él me ama, cuanto más, cuanto más Si Él cuida de cerca a los gorriones Cuanto más Él me ama, cuanto más Cuanto más Él me ama, cuanto más Él me ama Si Él viste los niños con gloria y belleza Cuanto más, cuanto más, cuanto más Él me ama Cuanto más él me ama, cuanto más Él me ama Cuanto más Él me dice a mí Cuanto más Él piensa en mí Cuanto más Él te ama Más de lo que pienso o imagino Según tu gran poder Tú proveerás Tú bastarás, Jesús Más de lo que pienso o imagino Según tu gran poder Tú proveerás Cuanto más Él te ama Más de lo que pienso o imagino Según tu gran poder Tú proveerás Tú bastarás Más de lo que pienso o imagino En medio de la abundancia En medio de la escasez En su presencia Tú proveerás Tú bastarás Más de lo que pienso o imagino Según tu gran poder Tú proveerás Tú bastarás Tú me darás Tú me darás Tú me darás Tú me darás Tú bastarás En tu provisión Tu asignatura Tú me darás Díselo al Señor ¿Qué sientes tú? Envuelto en tu abrazo estoy Tu toque siento sobre mí Respondo con adoración Te anhelo a ti Te anhelo a ti Tan cerca que te puedo ver Y tu mirada contemplar El cielo puedo escuchar Es tu voz llamándome Me acerco una vez más Brindiendo lo que soy Para adorar Tu nombre, oh Señor Tu amor me asombra En tus brazos te dejará Tan cerca Tan cerca que te puedo oír Tu gracia inunda hoy mi ser Tu presencia buscaré Tu presencia buscaré Te anhelo a ti Te anhelo a ti Me acerco una vez más Brindiendo lo que soy Para adorar Tu nombre, oh Señor Tu amor me asombra En tus brazos quiero estar En tus brazos quiero estar Puedo sentirlo En mi interior En mi interior Puedo verlo Tu gloria al reveló Mi fe crece Canta mi corazón Yo, oh Señor Tu presencia Tu presencia Tu presencia es mi pasión Tu presencia es mi pasión Puedo sentirlo Por la fe Puedo sentirlo Puedo sentirlo En mi interior Puedo verlo Puedo verlo Tu presencia Tu presencia Tu presencia es mi pasión Puedo sentirlo En tus brazos En tus brazos En tu presencia es mi pasión En tu presencia es mi pasión En tu presencia es mi pasión Para adorar De todo corazón De todo corazón Te busco Porque así Te encontraré Señor Puedo sentirlo En mi interior Puedo verlo Tu gloria al reveló Mi fe crece Estadpa Señor Tu presencia Tu presencia Tu presencia es mi pasión Por la fe De todo entonces Puedo sentirlo En tu presencia Tu presencia Tu presencia es mi pasión En tu presencia Santa mi corazón Tu presencia Tu presencia es mi pasión 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 Tu presencia Tu presencia es mi pasión Tu presencia es mi pasión Solo una cosa buscaré Y no, oh, solo en ti, oh Dios Presencia, presencia es mi pasión Yo sé que mi Redentor vive Yo sé en quien he creído Yo sé que mi fe hasta el momento no será en vano Yo sé en quien he creído Mi Dios es un Dios que no cambia El Dios que me ayudó ayer Que me rescató ayer Es el mismo que me rescatará mañana Yo sé en quien he creído Y yo me aferraré a ti, Dios En lo más alto y en lo profundo Sé que estás aquí, a mi lado Siento tu gracia, mientras me guías En la oscuridad, sé quien eres tú Dios soberano, yo sé que sobre todo Eres grande, yo amo por mí Nunca vayará a los que en ti confían No temprano darás, sé que eres tú Fuiste humano, puedes entender Conoces mi dolor, me sostienes Las tormentas conocen tu nombre Oh Jesús, sé que eres tú Oh, sé que eres tú Oh, Dios soberano Yo sé que sobre todo eres grande Tu amor por mí nunca vayará a los que en ti confían No temprano darás, no puedo nada perder Más tú probé con todo lo que soy Te exaltaré, escuchas mi clamor A mi lado, te conozco En ti confío, mi Dios Cántalo, mi Dios soberano Yo sé que sobre todo eres grande Tu amor por mí nunca vayará a los que en ti confían No temprano, exaltaré a los que en ti confían No temprano, exaltaré a los que en ti confían No temprano darás, sé que eres tú Jesús, Jesús Jesús, sé que eres tú No temprano, exaltaré a los que en ti confían No temprano, exaltaré a los que en ti confían Algo de valor que te bendiga a ti Te doy más que una canción Pues solo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón Y se trata de ti Solo de ti, Cristo Perdóname por haberme despiado Pues se trata de ti Solo de ti, Cristo Soberano Rey No sé cómo expresar Lo que mereces tú Aunque no hay mucho en mí Todo lo que soy Pertenece a ti Te doy más que una canción Pues solo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón De la adoración De la adoración Y se trata de ti Solo de ti, Cristo Perdóname por haberme despiado 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 Pues se trata de ti Perdóname por haberme despiado Perdóname por haberme despiado Se trata de ti Solo de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti, Jesús Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti Solo de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti, sólo de ti, Señor, se trata de ti, sólo de ti. Estoy volviendo al corazón de la adoración, y se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración, y se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración, y se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, sólo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, Cristo. Me dice Espíritu Santo Yo Yo no quiero más vivir Lejos de tu presencia, mi Señor Yo quiero hoy volver A donde todo comenzó De cuando yo era feliz De su presencia yo sentía Caminaba allí en tu jardín Mirándote todos los días Pero me pierdí en el caminar Traté yo andando sobre la aventura De esa vida fue una ilusión Confeso que me he perdido Si, más hoy yo te devuelvo mi corazón Arrepentido por lo que ha hecho Quiero volver Señor a tus ríos Volver Señor a tus ríos Me alabas, me sacias Me enseñas, me inspiras Y hazte otra vez en mi corazón Me alabas, me sacias Me enseñas, me inspiras Y hazte otra vez en mi corazón Y hazte otra vez en mi corazón Y hazte otra vez en mi corazón Levanta tus manos así Levanta tus manos así Levanta tus manos así Sienta la presencia De los espíritus Sienta, sienta Intenta hacer así conmigo Una vez más Levanta tus manos Levanta, levanta Una vez más, una vez más Diga Jesús, Jesús Jesús Ustedes, cánten, Jesús Jesús Ustedes, cánten, cánten, quiero escuchar Más, 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 más Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos así Levanta tus manos así ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Jesús Jesús un hombre poderoso, arriba de todo el hombre un poquito más ustedes canten una vez más una vez más ahí está en su lugar, cante, cante, cante las mujeres, mujeres, cante una vez más las mujeres, mujeres, mujeres los hombres, los hombres Jesús 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 está necesito para ti así, escucha, escucha con el sol también te voy a decidir y yo yo estaba esperando por ti tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día tú eres todo el que yo sonhei de un día Y ya me tocó Te amo Te amo Te amo Te amo Tu luz Da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz Da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Eterno Dios Glorioso en todo eres Señor La majestad, la gracia, el poder En la luz de tu ser Tu luz Da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Amaré al Señor mi Dios Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Con toda mi mente Con todo lo que soy Con todo Dios Cantaré De tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Amaré Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Cantaré Cantaré De tu gloria Cantaré Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Amaré Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro Te adoro Te adoro Dios Por siempre Te exaltaré Te exaltaré A ti mi Rey Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Tan Que te escuche Es el coro de la iglesia Exaltando a Jesús Un clamor como el río de muchas arras Es un clamor Es un clamor Pacientemente esperé al Señor Subirme gracia del Señor Que a mi pecado salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y él me halló Perdido y él me halló De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey Me redimió Como una fuente derramó Su gracia hizo Amor sin fin De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey Me redimió Me redimió Como una fuente derramó Su gracia y su amor sin fin Dime gracia del Señor Que a mi pecado salvó Fui ciego Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y él me halló Perdido y él me halló Subirme 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 Él derramó su gracia y su amor de las cadenas, de las cadenas libre soy. Mi Dios, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De los peligros, de los peligros o aflicciones que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redició como una fuente derramó. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. Bajo la cruz de Salvador, mi afrenta no se puede esconder. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De las cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. De esas cadenas libre soy, mi Rey, me redició como una fuente derramó su gracia y su amor de las cadenas. que ha sentado soy coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor gloria 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 Gracia tan gloriosa Gracia tan gloriosa Todo tanto de gloria Quiero ser Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor Coronado en gloria Viva ser Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor Coronado en gloria Viva ser Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor ¡Gracias! 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 Yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel 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 Yeah Solo puedes Confío en ti Pues eres fiel En Dios Tú obrarás Aún si no veo Sé que estás conmigo Te agradezco Con todo lo que soy Puedo oír tu voz Cantando sobre mí Soy libre Soy libre en ti Siento tu poder Limpiando mi ser Limpiando mi ser Limpiando mi ser Soy libre en ti Eres quien salva No temeré Pues tú me sostienes Con tu gran poder Eres mi victoria Eres mi victoria Y a ti todo es nuevo Hoy y por siempre Te cantaré Puedo oír tu voz Cantando sobre mí Soy libre en ti Oh Siento tu poder Siento tu poder Limpiando mi ser Soy libre en ti Puedo oír tu voz Puedo oír tu voz Puedo oír tu voz Cantando sobre mí Soy libre en ti Oh Siento tu poder Siento tu poder Limpiando mi ser Soy libre en ti Y cuando no estás Tienes el control Reinando Reinando estás Reinando estás Reinando estás Poderoso rey Poderoso rey Poderoso rey Te exaltaré Te exaltaré Solo a ti Y te adoraré Poderoso rey Poderoso rey Poderoso rey Siento tu poder Limpiando mi ser Soy libre en ti Y le dice levanta tus manos Y mientras adoras Mientras concentras todos tus pensamientos En el Señor Permita que el Espíritu Santo te toque Que abra tus ojos Señor y que nosotros Haya una vez más Asombro Ante tu presencia Reverencia Porque eres el Dios que está en el trono El Dios que adoro Es el Dios que tiene todo el poder El Dios al que elevas tus oraciones Es soberano El Dios en el que crees Hace lo imposible Posible Me asombras, me asombras Ante tu majestad me rindo Consigle ese y búscalo Y declara con tu corazón Con tu alabanza El Señor es el Rey de mi vida Digo esto del Señor Solo tú eres mi Dios Puedo oír tu voz Cantando sobre mí Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Siento tu poder Limpiando mi ser Como si con todo tu corazón Esta verdad en el trono Porque en el trono Porque en el trono Tú estás En mi vida Tienes el control Reynando estás Poderoso Rey Y por eso te exalto Con tu amor Me salutaré Y me enamoraré Y me enamoraré Poderoso Rey Poderoso Rey Mi Señor hoy te vemos en tu trono Y vemos que todo el universo Se alinea a tu poder Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo Por mí ¿Cómo yo podré Darte las gracias Darte las gracias Oh Señor Por tu gran amor ¿Qué diste? ¿Qué diste? ¿Qué diste? ¿Qué diste? Por mí En la cruz Las voces De un millón De ángeles No expresarán Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado Su poder Me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo Por mí Por lo que hizo Por mí Oh 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 Por ti cereblor Dice por ti Quiero vivir una vida Que glorifique solo a ti Y si ganaré alguna fama También al Calvario la llevaré Por tu sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós Por lo que hizo Por lo que hizo Y a Dios en la gloria Adiós Y a Dios en la gloria Por lo que hizo Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado Adiós Por lo que hizo Por lo que hizo Por mi En la gloria Aleluya 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 Aplaudimos Señor Tu grandeza Mi corazón Mi corazón es tu hogar Me amaste aunque no te busqué Cuando te ignoraba Tu amor me buscaba He probado He probado ya de tu amor Nada más me puede saciar Tuyo mi Cristo Totalmente tuyo Tu amor En mi corazón Se desborda Cada día Tu amor Me conquista Tu perfecto amor Me lleva hasta el cielo El cielo Tú me guiarás Todo es más claro Más claro De ti La vida es mejor Mucho mejor En ti Es donde yo quiero estar En tu perfecto amor No importa que pueda pasar Mis ojos en ti fijaré Soy tuyo Soy tuyo mi Cristo Y en ti confío Tu amor Mi corazón Se desborda Cada día Tu amor Me conquista Quizá Tu perfecto amor Me lleva hasta el cielo El cielo Tú me guiarás Todo es más claro Más claro En ti En ti En ti La vida es mejor Mucho mejor En ti Es donde yo quiero estar Todo mi corazón Todo mi corazón Te lo entrego A tu hogar Mi corazón Bienvenido 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 En ti En ti En ti En ti Es un derecho Es un derecho Quiero realizar En tu perfecto amor Tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor El amor Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. 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 Viviste Nunca dejaré De alabarte Nunca Hasta que regrese Otra vez Me ha tocado Sí Me ha tocado Y ahora Sé Que el Salvador Salva Salva Y viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Sí Sí Me ha tocado Sí De alabarte El Salvador El Salvador Es salvador Salva Salva Y viene Por mí Me han tocado, Cristo es Señor Sé que el día llegará Junto a Ti podré estar Cara a cara te ve Rodeado en Tu poder Se apaga mi temor En la luz de Tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluye adoración Y las calles de oro son Levantamos al avance No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás No hay nada 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 Levantamos al avance No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria A ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria A ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Mi alma ofrecerá Toda gloria A ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá toda gloria a mi Señor No hay llanto, no hay más dolor No hay muerte, conmigo estás, conmigo estás No hay noche, no hay aflicio, no hay culpa Conmigo estás, conmigo estás Conmigo estás, conmigo estás Conmigo estás, conmigo estás A través de la sula, a través de la tormenta Tú estás contigo siempre, siempre, siempre Tú estás contigo No me dejes, no me dejes Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios, abro mi corazón Tu amor avanza, rompe mis muros Atrás, todo lo dejo atrás Tu gracia es más grande Que mi fracaso Y vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios, te pertenezco a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fallé y no me dejaste allí Tu gracia me halló y me volvió Hoy vuelvo a ti Yo vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro que en tus brazos Dios me pertenece a ti Hogar, perdóname soy Puedo oír tu dulce voz Vivo de regreso Yo corro, corro hacia tus brazos Corro, corro hacia el mundo, tu presencia es normal Yo corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es normal Hogar, tú eres mi hogar, seguro en tus brazos Dios, me pertenezco a ti Hogar, te doy mi ser, tu presencia es normal Nuevo rito, dulce voz, grito rey de sol Corro, corro hacia tus brazos Corro, corro, tu presencia es mi hogar Corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar Tu presencia es mi hogar Otra razón no necesito Solo pienso en ti, Cristo Ya no puedo contenerlo Solo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Yo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Yo pienso en tu amor Y yo, oh, 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 no necesito otra razón para levantar a ti mi voz Para amarte, eres grandioso Oh, 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 oh Un, one, two, three No espero hasta sentirlo Deja nada porque creo Esto es más que emociones Es el poder de tu amor Tu amor, tu amor El poder de tu amor Tu amor, tu amor El poder de tu amor Y yo No necesito otra razón Para levantar a ti mi voz Para la parte Eres el dios Oh Deja la tarde Eres el dios Oh Deja la tarde Eres el dios Yo no quiero a ti Más bien Suficiente Jesús Perdón Y adoración A ti A ti A ti A ti Más bien Más bien Solo te llevo a ti Más bien Más bien Más bien Solo te llevo a ti Más bien Mi amor Su A ti A ti A ti A ti Oh Gracias por ver el video.